¡Vaya visita! La cabina es un verdadero placer tener con nosotros en XFM en este momento a nuestro queridísimo Pepe Aguilar. ¿Cómo estás, mi querido Pepe? Muy contento de estar aquí con ustedes y con este nuevo material. Quiero decirte que aquí en la estación ha sido muy bien recibida tu canción. Eres una persona muy querida por el público que nos escucha y han estado retroalimentando muchísimo lo que es tu música, esta que nos estás presentando, que además está en una novela. Los temas que he sacado pop han llegado a los primeros lugares y te agradezco mucho de verdad por el apoyo. Ahora este nuevo tema, como en su momento fue Mi Credo, Miedo, El Autobús, Perdón y Olvido, en fin, todas las canciones que ustedes han tocado, pues ahora se le une esta nueva. ¿Es complicado cuando seas ya una estrella de la música y se tiene un back de éxitos tan sólidos y tan grandes como tú que vas interpretando en tus shows y todo? ¿Es complicado seguir escogiéndolos? Trato de escuchar siempre al corazón, aunque suene payaso, trato de oír a ese yo interno que siempre cuando vas a hacer algo te dice o hazlo o no lo hagas. Escucharme siempre, sobre todo en cuestiones que son de sentir, como la música, ¿no? Entonces cuando hay un montón de canciones enfrente de mí para tomar la decisión de qué incluir, pues apelo al corazón. Luego es la mejor manera de comunicarse con el público, ¿no? Cuando no estás siendo verdadero la gente lo siente y cuando estás prendido, aunque no te muevas, la gente siente esa vibración, por supuesto. Se siente en un escenario cuando estrenas una canción también la reacción del público, ¿no? Aunque a veces es complicado porque cuando estás en un concierto quieres escuchar las canciones que pagaste para ir a oír, ¿no? Entonces como que no quieres oír cosas nuevas y aún así hay veces que canciones le llegan al corazón luego a la gente. Esta fue una de ellas, fíjate. Esta fue una de ellas. Luego, luego, desde la primera vez que la canté en vivo, la gente se quedó así como que, ¡guárale! O sea, la aplaudió mucho, pero no fue así un rollo normal. Sí se prendió un poquito más. Estaba viendo el arte, el diseño de la caja en donde viene el nuevo disco de Pepe Aguilar, ¿Negociaré con la pena? Negociaré con la pena. Este, está increíble, ¿eh? Muy moderno. Muchas gracias. La verdad es que está original, se abre en cuatro partes. Cuatro partes. Tratamos en este EP de dar más que de lo normal con estos formatos, ¿no? Cuando es un extended play que trae menos canciones con un non-play, pues normalmente no gastas mucho porque no hay mucho margen de ganancia. En este caso no era la idea de ganar dinero, bueno, por supuesto no perder, pero no es la idea de ganar dinero, sino tratar de retomar ese camino que existía cuando la gente respetaba a su artista y el artista respetaba a su público. Le platico un poco al público, ¿no? Cuando se presentan este tipo de materiales donde un EP por lo general trae cuatro canciones y un par de versiones más, ¿no? Es que las canciones, o sea, el proceso de selección debe haber sido mucho más purista, ¿no? Todavía, sí, claro. O sea, si antes le entregabas al público doce canciones o trece o quince, qué sé yo, pues existía la posibilidad de que hubieran, como dicen por ahí, tres buenas y el resto sabía que escucharlas, ¿no? O cinco buenas, pero cuando se presenta un material de, en este caso, dos, seis canciones, pues el proceso, y aparte conociéndote debía haber sido con lupa. Sí, sí, sí. Dos años me tomó, Jesse. Dos años me tomó hacer este disco. Es el disco más caro de mi carrera hasta el momento y el que más gente se ha involucrado. ¿No? Estoy muy orgulloso del producto porque sí nos costó mucho trabajo desde el principio, desde saber qué canciones, como bien lo dices. Vamos a poner hasta saber el concepto, hasta pelearme con ahora mis socios, ¿no? Con Sony. No pelearme, pero decirle, señores, miren, por favor, este es el rollo que yo quiero, quiero sacar un EP. Pues ahora le va, o sea, estamos detrás de ti, pero yo creo que debes sacar un long play, ¿no? Todo el mundo siempre detrás, este, pues echándole ganas, pero con sus dudas. Entonces sí ha sido un disco que costó parirlo, pero que me tiene muy contento y muy tranquilo, tranquilo. Me siento sin cola que me pisen, pues, ¿no? Eso está padre. Tú naciste artista, o sea, al final del día de cuna, ¿no? Sí. Y te ha tocado ver toda esa transición que ha venido, pues, cargándose a la industria de la música, ¿no? Totalmente. Y ahora te toca, pues, estar como independiente o no, o luchando por tu propio material. ¿Alguna vez te lo imaginaste? Sí, sinceramente no. Se ha dado, poco a poco. Llevo 10 años, 12 años luchando para ser completamente independiente. Y hasta ahora lo logramos. Tenemos ya 11 másteres que son de la propiedad de mi compañía. De los éxitos, pues, de los más grandes, excluyéndolos de mi anterior compañía de disquera, donde tuve muchos éxitos con mariachi. Pero del 2000 para acá, todo lo que he hecho ya es de mi propiedad. Me ha costado muchísimo. Pero ahora nos da posibilidades diferentes, tremendas. Fuera de cualquier género, o sea, ya quitando cualquier género en el que pudieras saber incursionar, es un gran representante de la cultura musical de este país, sinceramente. Hombre, muchas gracias. Por todo lo que significa, pues, tu familia, tu apellido, tu nombre, y por todo lo que tú personalmente has hecho y ya traes a cuestas, pues, ¿qué justo sería que ahora pudieras tomar en esa levantada la decisión de sí lanzarte y conquistar otros países, Pepe? Fuimos alguna vez con los discos que más han funcionado a estos países y se hizo un trabajo muy padre. Yo siempre tengo discos de oro de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Guatemala, de diferentes partes, por mujeres como tú, por diferentes discos. Pero nunca se le dio la continuidad. Siempre he querido ir. Y gracias por tus conceptos inmerecidísimos. No sé qué tanto nivel de representación puedo tener para este país musicalmente, pero sí te digo que lo que hagamos lo vamos a hacer con toda la vergüenza, con toda la mano y con todo el orgullo que tengo de representar, no sea al país, pero sí a mi historia, y al trabajo que tantas ganas, perdón, que tanta sangre y sudor me ha costado, ¿no?, por veintitantos años. Te felicito. Te felicito. Esto ya está a la venta, Pepe. A partir de la semana pasada, está en todas las tiendas en México y también lo tenemos en iTunes, por supuesto. Está en digital también. Está en digital, exactamente. Y, bueno, yo te invito a que lo escuches, a ver qué te parece. Sí, sí, claro que sí. Próxima columna de Milenio me la aviento de... Órale. Una crítica constructiva y sana. Hombre, muchas gracias. Sí, claro, sí, claro que sí. Gracias mucho. No, hombre, al contrario, y la verdad es que felicidades. Gracias por estar acá. La verdad, gracias por tu apoyo, te lo agradezco infinitamente. Y, bueno, pues, aquí andamos. Ojalá que te guste todo, que este negociaré con la pena. Hay que buscarlo, comprarlo. Es bien importante seguir apoyando lo nuestro, lo que se hace acá en México, porque es la mejor manera de que la música siempre siga viva. Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo. Pepe Aguilar con nosotros. Gracias. Amigos de Jessy TV, soy Pepe Aguilar y, bueno, sigan conectados ahí. Por favor, no se cambien de lugar.